En el Hijo del Rayo, pues resulta que hemos estado muy al pendiente de todos los comentarios que han hecho respecto del video que hicimos sobre Fidel Castro y su muerte. Hicimos ahí como que una serie de datos estuvimos brindando respecto de todo lo que ha ocurrido en América Latina, pero particularmente queremos ahora decirles a toda la gente que se ha dado la labor de estarnos queriendo meter ahí como bronca, y que sabemos que es gente que está ahí de Miami, decirles que miren, la verdad es que creo que Trump tiene toda la razón, creo que ustedes ya en Miami no tienen nada que hacer, ya se murió Fidel, tienen que regresar a la isla, vamos a ver cómo les va, pero tienen que entrar en la chamba, porque ese es un asunto en donde no tienen que estar viendo ustedes por las cuestiones del egoísmo, sino tienen que trabajar a favor de la gente. La isla de Cuba sabe perfectamente bien, todos los pobladores, que de 1959 a 1961 fueron alfabetizados todas las personas que vivían en la isla. Esto es un gran logro de un gobierno. Bueno, nosotros en México desafortunadamente nunca hemos logrado llegar a una cobertura de 100% en los programas de alfabetización. Ahora, hay algo muy interesante que pensar respecto de ello. Bueno, primer punto. Para un dictador es importante que toda la gente esté alfabetizada, porque si está alfabetizada puede leer mucho, si puede leer mucho y además pues toman café, pues entonces empiezan a cuestionar, empiezan a dudar. ¿Le conviene a un régimen dictatorial que la gente esté leida? Como diría Aurelio Nuño, ¿no? Creo que así es ahora correctamente decirlo, pero le conviene. Imagínense ustedes, qué vergüenza tener un secretario de educación que dice leer, sabiendo que en Cuba todo mundo sabe leer y escribir, y que seguramente escribe mucho mejor español, que la bola de sandeces que mucha gente de Miami y los detractores de Fidel Castro han escrito y mostrado en las redes sociales que no sabe ni siquiera de ortografía. Así pues, tenemos un programa educativo muy importante que logró en Cuba un éxito total de alfabetización. Izaron la bandera blanca, algo que se reconoce en las Naciones Unidas. Otra cosa que es muy importante es ver los avances en salud que ha tenido la isla. De entre ellos hay que destacar que lo más reciente es el haber curado el vitíligo y además el haber estado haciendo ya unas pruebas para poder curar todo lo que viene a ser cáncer de pulmón. Pero hay que decir que todo el mundo tiene derecho a la salud y que tienen una tasa de mortalidad de cuatro niños por mil que llegan a morir. En tu país, ¿cuántos niños mueren? ¿Cuál es la tasa? ¿Qué se hace por la salud? No solamente eso. Cuba, en la crisis de Haití, logró atender a 30 mil personas en diferentes centros, que montó 40, 40 centros de apoyo a Haití. ¿Cuántos mandó México? ¿Cuántos mandó tu país? ¿Cuánto hicieron por Haití? Obvio, nosotros creo que distamos de estar en el apoyo que de verdad necesita la gente en el mundo. Otra cuestión importante tiene una de las más grandes, altas y fuertes matrículas de universidad, en donde la gente accede a la universidad y además trabaja por la comunidad. En nuestro país no solamente hay un debate sobre el acceso a la matrícula universitaria, sino no sabemos ni siquiera cuánta gente logra realmente titularse y estar trabajando por el beneficio de la sociedad. ¿En tu país cómo es? ¿Cómo funciona eso? Imagínense ustedes que cuando tienen un sistema dictatorial que se acaba de instaurar, pues tú tendrías que quitar todas las prácticas que son importantes para la mente. Retomando el tema de educación, hay que comentar que hay una tradición desde el siglo XIX en Cuba, en donde las personas que están trabajando, haciendo los puros, están escuchando la narración de historias, de novelas o de noticias. Eso se mantiene hoy día. Un régimen totalitario lo hubieran eliminado porque entonces seguirían ilustrando a la población. En el aspecto de deporte, bueno, pues tienen bastante acceso al deporte, todo mundo tiene derecho a ello. Algo que nos habla del cuidado que hay sobre la salud en la población, de manera preventiva, que para eso sirve mucho el deporte. ¿En tu país cómo es? Imagínense, yo apenas me acabo de enterar que en la delegación Cuauhtémoc, el gobierno que se fue, resultó que utilizaba todos los centros deportivos como bodegas. Apenas, ahora, están nuevamente funcionando para el servicio a las personas. ¿Cuál es el punto con Cuba? El ardor que genera. Porque muchos de los ataques que se dan a Fidel Castro, ahora muerto, tienen que ver con la manera en que se instauró el régimen cubano. Un régimen que desde hace muchos años ha cambiado y que viene abriéndose al mundo. Ojo, todos los logros de Cuba son con un bloqueo infame y genocida. En México no hay bloqueo y, sin embargo, crecemos mucho menos que Cuba. En Cuba se crece más o menos el 3% al año, poquito más. En México, este año, nuevamente, el 1.1% sí bien nos va. Nosotros no tenemos bloqueo, Cuba sí. ¿Quién crece mejor? ¿Quién está mejor educado? ¿Quiénes están teniendo todas las posibilidades de ser unas personas con un estado de bienestar? Podríamos decir que no tienen todo lo que vendríamos a tener aquí en las grandes tiendas y supermercados, pero tampoco en México todo el mundo tiene acceso a eso. Es una pequeña parte de la población que se cree que eso es la libertad y que eso es la democracia. ¿En qué error viven?